DOWN ON THE FLOW Hola muy buenas a todos gente de youtube aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy DON TOMAS GAMER y vamos a jugar con DON TOMAS GAME el monje pandaren a world of warcraft de born in crusade nooo esta esa pantalla de carga porque estamos en satrath actualmente os preguntareis que diantres haces en satrath y yo lo puedo responder muy muy fácilmente en videos anteriores que no se han subido tuve un problema muy gordo con el halbot esa fue una de las cosas que me cabreo un montón pero un montón un montón y me hizo dejar de grabar el wow me troleo al máximo me troleo al máximo entré en una instans fui a curar no existia la instans no no existia la instans no sino que no tenia el halbot me echaron porque no podía curar yo les decía que se esperaran que reiniciaba y y ponía el halbot reinicie el halbot no me funcionaba y asi mil cosas me expulsaron desertor intenté entrar en una bg con el lio tambien de intentar arreglar el halbot me expulsaron tambien desertor ya era desertor de mazmorras y desertor de campos de batalla y la verdad es que acabé hasta los cojones además de mas problemas no habia tenido vacaciones como propiamente dichas todo el tiempo que he estado grabando estaba estudiando a la vez y si cuando deje de estudiar tenia que seguir grabando pero no habia tenido unas vacaciones de no hacer nada todo el tiempo que no estuve grabando estaba estudiando todo el tiempo que he estado grabando no he estado estudiando y viceversa necesitaba un tiempo donde no hacer nada y eran fiestas en mi pueblo y digo pues vamos a aprovechar y voy a aprovechar esta semana de fiestas y me voy a olvidar de todo no voy a grabar nada y eso es un poco todo porque no he grabado pero bueno ahora aqui estamos y quiero deciros que ya se han acabado las vacaciones ya no hay excusas ya van a ser tres videos diarios desde hoy hasta final de verano al menos después a medida de como vayan las clases según lo difícil que sea el curso o no pues seguiremos con dos videos diarios o con tres videos diarios pero que por favor apoyadme muchísimo con vuestros likes y con vuestras visitas porque asi me motivais a seguir subiendo videos y muchos, muchos, muchos mas videos aun por la alianza porque dices por la alianza si yo soy, si soy, si soy un panda déjame en paz completamos a ver si tienes que ir con cuidado tu pero hombre claro que tienes que ir con cuidado tío pero si esta ahi en que me puedes ayudar pues podrean levantarte para hablar conmigo al menos tío borracho gandul que haces ahí tumbao que vergüenza de hombre esta muy bien esto de poder volar a donde tu quieras Voy con talentos de tanque Por si alguien se lo pregunta Vamos a quesear un ratito más Estoy en cola para instants Pero falta un DPS Tócate los cojones, Mariloles Normalmente faltan tanques, faltan geas, faltan no sé qué Falta un DPS Conectaros cualquiera de vosotros, ¿no? Yo qué sé, viajad Cuando veáis el vídeo Viajáis al pasado En el momento en el que yo estoy grabando 18.07 del 8 del 7 de 2013 Y, hora española Y os metéis como DPS En cola Entonces habremos hecho una especie de bucle mortal Por el que yo entraré a instants Si no entres tan a instants voy a empezar a pensar Que muero antes de subir el vídeo O que pasa cualquier cosa extraña, ¿eh? Así que por favor, venid ya ¿Por qué vienen estos lagazos, tío? Si estoy jugando... Es que, yo no lo entiendo Estoy siempre bajando, subiendo los gráficos De repente va a 180 FPS Lo subo a ultra, va a 60 Dices, perfecto Bajan a... Me toca bajar lo medio porque va mal Maldito huevo y sus historias ¡Eh! Que nos intentan matar Hijos de la viuda negra Me he quedado ahí parado 10 segundos Y ya había dos cabronazos Que querían partirme el culo ¡Ja! Imbéciles ¡Toma! Entramos a Cot Caverns of Time Cavernas del Tiempo Que por cierto, el otro día Entramos en esta instants también Y me cago en la verbe Diskins Que la lié, la lié, la lié Fijaros aquí En el resto de misiones Tengo Cavernas del Tiempo La misión completa Y no la entregué Porque no sé qué cojones hice Pero llega un momento Que tienes que bajar al piso de abajo Que está ahí Thral Y yo me acerqué Pero no le entregué misión Entonces no me sirvió de nada Matar al boss final tampoco Que era otra misión Que te daba Thral Pero como yo no la completé Pues mira Soy idiota Soy idiota Erzion te dará un paquete de bombas Mira El paquete de bombas Te lo voy a dar yo a ti Desde un collejón Cabronazo Muy bien Que te bajes del destreno Hombre Le ha gustado Está enamorado A ver quién somos Uf, menos mal Hombre, eso de menos mal Aún no lo puedo decir en verdad Mira Sistema No, sistema no Interfaz ¿Dónde está esto? Mostrar Mostrar yelmo ¡No! 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 ¿Lo habéis visto, no? ¡No! Soy calvo ¿Por qué soy calvo? ¡No! Dímelo tú Maldito cabrón Es que lo sabía Iba a decir Menos mal No soy calvo Calvo En esta instancia Cuando entras Viajas en el tiempo O algo así Es una cosa rarísima Tú entras Y en esta instancia Siempre se está En la misma época En el mismo momento Y tú tomas Es como si Entras en el cuerpo De un ali Tú te conviertes en ali En este caso Soy un humano calvo Y vivimos la historia De esta caverna del tiempo Y en este caso Somos un humano Calvo Con patillas Con patillas Bastante Pronunciadas Para lo calvos Que somos Que cabronazos Bueno y este vuelo Se me está haciendo Viaje hacia la eternidad ¿Eh? Que barbaridad Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Tienen que llegar todos Nos bufamos Y soy el tanque calvo El tan calvo Tan calvo Este es el primer NPC Al cual no le vamos a hacer Ni puto caso Hasta que llegue el geal ¿Eres el geal? Calendra No eres el geal Deva es el geal Que va en forma de gato Y no está aquí ¿Dónde está el deva? Ah está aquí Tú eres el geal ¿Por qué vas en forma de gato? Tú que no te estás enterando Imbécil No saltes No saltes No saltes No saltes La que no sé dónde es Tío Pero no te la puedo compartir Seguramente Ya verás tú Que el idiota del geal este Me la va a liar Me la va a liar Porque no se va a enterar No se va a enterar Y ya verás tú 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 Si os preguntáis ¿Qué he estado haciendo Este tiempo que no he estado grabando? Sí que he estado jugando al WoW ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me disparas? ¿Eh? He estado jugando al WoW He estado subiendo el mago En Frost Solo a base de VGs Lo he subido como 10 niveles Y la verdad es que ¡Buah! Que bien me lo paso Cuando esté a partir de nivel 70 80 85 90 100 Grabaré alguna vez que con estrés Con el mago Lo tenemos pendiente Y seguro que nos lo pasamos Muy 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 boing Bien Tiramos los petardos de la azufre Nos cocinamos aquí unas lentejas con tomate Hostia Eso puede ser una de fecio Lentejas con tomate No sé si he perdido toda la sensibilidad auditiva O el juego está al volumen máximo número 3 Creo que es eso Espero que el micrófono no me triunfe No me triunfe No me traicione Invéntese palabras por favor Invéntese palabras con amor Invénteselas 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 Yo, 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 yo Esto es Esto es diferente No, es que me estoy yendo hacia otro lado Mira, estos dos imbéciles Os bajamos girando a lo hijo de A lo hijo de Krikentron Se ha metido uno ahí dentro ¡Eh, eh, eh! ¡Vienen cobardes! ¡Cobardes! ¡Cobardes! No me creo nada Voy a pegar aquí un jabalínazo contra el suelo ¿Qué? Jabalínazo de jabalina, ¿eh? No de jabalí No voy a coger un jabalí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo voy a empezar a estampar contra el suelo! ¡Ven aquí! ¡Pegadme, hijos de puta! ¡Soy el tanque! Estampando un jabalí Pues no, me parece lo más bonito y deseado del mundo Vale, le vamos a explotar la barrica a la señora Yumanji Bombas incendiarias puestas Lo hago todo yo porque soy un crack Ven aquí Ven aquí Bueno Lo estáis entendiendo fácilmente, ¿no? Yo creo que este Este instante es como poco sencilla Sencilla de esclarecer Esclarecer Sencillísima Sencillísima, diría yo Entramos por el mapa Hacemos esto, hacemos lo otro Matas, matas, matas Lanzas, petardos, gominolas Embate con barril, embate con barril Jabalina Jabalina, quien no Jabalí Y cuando te das cuenta Has subido de nivel Estamos en Rasga Norte Y somos los hombres más felices de la tierra El imbécil este, ¿eh? Eh, era mi trabajo, tío ¿Qué estás haciendo? ¡Ya está! El D.K. loco D.K. loco D.K. imbécil D.K. Hijo de puta Qué asco de D.K. Cómo te odio Te voy a matar Vale Si veis que hablo más de lo normal Aunque no sé si es posible Que yo llegue a hablar más de lo normal Joder, hace un montón que no grabo Y tengo ganas de contar dos cosas Un, dos, tres Las tres mellizas Un, dos, tres Veréis que risa Vamos a contar un cuento El lagazo este nos va a matar Tal, 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 tal Te estreno y tira él Nos subimos Bueno, esta parte es muy sencilla, ¿no? Bajamos Hacemos los pulls que haya que hacer Ponemos un paquete de bombas incendiarias En cada una de estas casetas Podéis contar cinco Cinco paquetes Y cuando estén todos los paquetes colocados Llegará un tío muy feo Que dirá ¿Por qué quemáis las chabolas de mis esclavos? Se enfadará tanto Que le dará vueltas la gorra Y mientras tanto Aprovechas para matarlo Si lo matas Pues se le caerá Un trozo de hombrera Un trozo de peluca Una bota Por lo que nos mataremos todos Lanzando dados al suelo A máxima velocidad Y el que se lleve su premio Dirá Buf, menuda bazofia Vale Ese de ahí ¿Os habéis fijado? Se me ha quedado como mirando Como en plan diciendo Sí Me has spuleado Pero No me apetece ir ahora Después Sí, eso Ya voy Me ha mirado raro ¡Bien! Vamos a cargar Vamos a cargar Vamos a cargar Está todo en cooldown ¡Pues nos lanzamos roando! Venga, va Va, hombre El agro es mío El agro es mío Me lo pedí para navidad Ahora sí que es mío Ya Al 196.000% Me han desorientado Se van Intentan huir Me roban el dinero De almuerzo ¡Eh! ¿Quién está pegando al real? Cabronazos Venid aquí Chupanubes Que son unos chupanubes Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor He lanzado una llamarada al viento ¿Habéis visto? Allí hay un imbécil que está gritando Sí Vosotros A por agua Rápido Apagad las llamas Antes de que se extiendan Al resto del castillo Vamos a matar Al Teniente Drake Ven aquí Imbécil Permanentemente te voy a pegar una santa paliza Pero va, hombre Dale durísimo, hombre, dale durísimo Bastonazos, lo que tú quieras A ti sale, lánzale cargas del buey El evitar daño Los grillos mortales Del puño de llamas del rey malvado Hostia, si hace tiempo que no decía eso ¡Eh! Me asustan Pues brebaje ha besado No te la esperabas tú esa, ¿eh? Pues esta te la vas a esperar menos El relámpago crepitante Se me ha dado la espalda y no me he dado ni cuenta El relámpago crepitante de Jade ¿Ves? Ha caído una puta mierda Todo el mundo le va a dar codicia Al que se la lleve se suicidará Y así continuamos hasta la meca Una vez hemos matado al imbécil este Pues subimos las escaleras hasta Nuevo Portugal Y cuando lleguemos al destino Entraremos en un castillo Lleno de tíos más calvos y más feos que yo Si es que cabe Vienes por aquí, ruedas, 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 ruedas Todos para ti, todos para ti, todos para ti Y el imbécil este Que como no venga y le pegue un barrilazo en la cabeza El pedazo de cabrón me la va a liar seguro Cuando llegue el G a la primera cura que eche Se va a ir a por él Porque los conozco Los conozco a todos Y hola de carga del buey Os dejo a todos atontados Y ahora os ruedo, y os ruedo, y os ruedo Y os mato Y os remato a la vieja usanza A la antigua escuela O the old school And the welling 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 Estron Los masilla Aquí hay un imbécil Que me la está liando Fíjate, fíjate, eh Se ha ido, los ha puleado por allí Y está dando toda la vuelta al puto recinto Para que llegue yo Y les pegue una somanta de hostias Y les haga mistos Pero bueno No se lo voy a tener en cuenta Voy a pensar que es Sumamente, profundamente Ultra subnormal El de acá de los cojones Porque me tiene hasta las narices Y aquí Tengo que darme prisa Porque estos hijos de puta Hablarán con Zral Antes de que yo haya podido entregar Y no me dejarán La maniobra de Tareta Completar Y ahora coger la siguiente ¿Ves? Ya no me han dejado coger la puta misión Sois unos gilipollas Imbéciles de mierda Cabronazos Pasad la misión Hijos de puta Es que no me han dejado cogerla Sois unos imbéciles Hijos de puta Negros, gordos, gays ¡Hombre! Pasadme la misión Compartir Misión Joder Es que se tendrían que haber esperado Me cago en vuestra puñetera calavera Es que Es que Es que os merecéis Que os deje morir ¿De dónde sois? Los errantes Exodar Los errantes Sanguino Madre mía Que vosotros y yo No nos volvemos a veros La tengo que liar Hijos de puta Me han dejado sin mi misión Seguro que Que me faltará De experiencia Para subir a nivel 68 Al acabar la puta instante La misión de mierda Que no puedo hacer No me dejas hacer la misión No me dejas hacer la misión Soy idiota El puto tanque Loco Gay eh ¿Qué estás haciendo tío? ¿Por qué queréis tanquear Todos menos yo? Otra vez llamaradas Somos amigos Somos amigos Yo solo he venido aquí Y os lanzo llamas Sobre el pelo A lo mejor Todos somos calvos Por las llamas De los monjes No creo Hasta luego Flanders Aquí debería aparecer el boss Cuando llegue Stral Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y ha hecho desaparecer El caballo No es un jinete Cualquiera Venga va Déjame pegarte ya Esquirol Esquirol Sí Después de que me chupen Los cojones Cabrón Nos vamos a tirar Los cooldowns de tanque En cuanto pueda Ahora Me he tirado el primero Tiramos Para evitar daño No es posible Esto no es posible Va hombre Que muera ya Sí Muertísimo Pesado que eras Tío Un hacha venenosa Que no me sirve para nada Y unos guantes Que ni quiero ni ver Va Ven aquí Que venga Stral Que le grita al caballo Que se vaya el caballo Voy a tomar por culo Y nos vamos ya Hacia donde tenemos que ir Yo voy a seguir al Jonier este Que me ha caído bien Pues nada Aquí sigo siguiendo Al Jonier este Al bobo este De los naricios Que no sé hasta donde Quieren llegar No sé por qué Han venido hasta aquí Ya Son idiotas Les he dejado a seguir Y es que no se puede Confiar en nadie No han tenido Es que no nos han traído Al sitio bueno Tenemos que entrar aquí A la granja esta Fíjate Mira Stral Stral está pensando algo Venga Stral Sorpréndenos Mi deseo es Que nos sorprendas Sorpréndenos Stral No he visto nada Dicen afuera Stral intenta Calmar a un caballo Ahí, ahí Sorprendiéndonos Desde el primer día Si se hace Stral Dicho y hecho Muy bien Este es el primer pool Que hay que hacer aquí Ahora sí que tenemos Que ir donde De nada Ahora sí que tenemos Que ir donde Nos había llevado El Jonier ese Cuando lo habíamos puesto A seguir A la caseta esta Tú llegas a este poblado Y dices Mira que poblado Más bonito Más feliz Y tranquilo Pero si no hay nadie Entras dentro De esta caseta Y cuando menos Te lo esperes Van a aparecer aquí Unos bichos mutantes Feísimos Unos cabronazos Pero vamos Recién salidos De la película De los Gremlins 8 Solo rodada En el infierno No ¿Ves? No está aquí No está aquí No está aquí Vas a ver tú ¿Qué es esto? Custodios de no sé qué Son buena gente Son buena gente Sí, sí, sí Buena gente Buena gente Pero intentan despeinarme ¡Ya! Muy bien Palmarla Pues ya está Ya tenemos esto Ya hemos limpiado La iglesia Ya hemos limpiado La iglesia Hemos acabado Hemos acabado aquí No No Hay que subir aquí Al piso de arriba Y aquí ¿Veis? 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 Tareta Ahí está Tareta ¿Qué le pasa algo? ¿Qué le pasa? Presión de las sombras Tú dices ¿Eh? ¿Será algo malo? Bueno no será Bueno no será Porque si no No tendríamos que ayudarla Eso es lo que pienso yo Pegamos las patatas giratorias De la cruya mortal Que no me No me estune ¡Eh! Ahora sí Necesito que deje de darte vueltas Laureola esa Que me des todo lo que me falte de experiencia Hasta el nivel 68 ¡Yuhuuu! Mira como falta Que tenga un buen día Tu puta madre Tío Déjame en paz Déjame en paz Un zauri extraño Te sacaremos de aquí Tareta 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 ¿Lo habéis escuchado? ¿De quién era eso? Era La cruya ¿No está hablando un dragón? Pues sí que hemos fumado demasiado ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira Esos eran humanos Que se están transformando En destripadores infinitos Que menudo nombre también Qué cabrones tío Menudo nombre Ahora mismo Vamos a palomarlas Cabrón Vení aquí Tú imbécil ¿Qué te pasa? Toma mi golpe De la mano mortal Tomad por culo ya A vosotros Y vuestras escamas gélidas No están las narices De aguantar A bichos inmundos Que intentan comerse A mi familia Se acabaron las contemplaciones Dragón Baja aquí Dragón Deja de mandar A estirpes Y a cosas feas Que no tienen ninguna posibilidad Contra mis patadas giratorias De la grulla Unas patadas Tan poderosas Y tan asistidas Y tan heterosexuales Son capaces De viajar En el tiempo ¿Qué hace El rapiñador Es de ahí? Ven aquí Embate con barril Que estás hecho un embate Ola de chin Relámpago crepitante De jade Ya es nuestro Ya es nuestro Ya es nuestro Rueda 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 Cafetera Ahora sí Baja cobarde Joder Y manda más Manda más Que no es que sea el manda más Sino que no para de mandar más Yo espero que se entienda Ahora sí Ahora sí Ahora sí Malditos rapiñadores Siempre se quedan a lo lejos Ahora sí Dragón Te desafío un duelo Sí Lo que vamos a borrar de aquí Es la huella Que va a dejar tu cadáver Sobre el suelo Cabrón Te vamos a pegar una Que te van a aparecer Siete y media Yo no sé si tienes genes de gato Pero es que aunque los tuvieras Te vamos a quitar Ocho vidas y media De un puñetazo ¡Guardia! ¡Soy inmortal! ¡Hostia! ¡Nuestro! La fuga de Denhold Nos van a dar Una mierda Nos ha caído también La bolsita de los cojones De siempre ¿Dónde está? La bolsa de los esclavos La bolsa de los esclavos Aquí Un guardaombros Horripilante Exactamente igual de horripilante Que el anterior Menuda basofia Basofia Basura Dejamos el grupo de instants Que le den por culo A estos cabrones Que me han dejado Sin misiones Y estamos en Nagrandia Muy bien Qué bonito es esto Qué bonito es Nagrand Nos quedan Matar tres uñagritas Dominante Para acabar la misión Y yo estoy viendo esto Muy muy plagado De uñagrietas Pues le tiro petardos A este Y relámpagos A aquel Si es que me da Completamente igual La cuestión es matarlos Una vez se juntan Todos Este es el truco Fijaros bien Barrilazo Petardos Llamas Gira Es que estos Stunean Gira Joder He llamado Toda la fauna salvaje Tío Qué está pasando aquí Dios mío Mi vida Chico Chico La vamos a palmar Chico Qué está pasando Qué está pasando Pues hemos salido Bastante vivos La verdad Esperaba un poquito Más de todos Estos animales juntos Me habéis decepcionado Tenemos los uñagrietas Dominantes Destruidos Vamos a aprender A emprender El vuelo Y lo vamos a dejar aquí Hasta el próximo episodio Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios Que quieras Comparte mis vídeos Con tus amigos Sígueme por Facebook Y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O mueres